bueno chicos acá estamos tis y finches como vieron el título y la miniatura hoy vamos a limpiar tengo sif eso agua palita escoba trapeador trapo de piso desodorante de piso de la escoba y el coso todo esto por el lado para limpiar me falta solo una bolsa ahí tenemos la jaula estos van a estar acá van a venir directo acá así yo puedo limpiar toda la jaula voy a limpiar la jaula y después acá hay que cambiar diario voy a pasar un poquito el coso verán acá hay materiales ya están armando su nido está esto acá porque están tirando mure está acá abajo y la verdad no me gusta así que puse eso no se preocupen está aireado acá y voy a buscar una bolsa y ya venimos y ya voy a hacer chicos perdón pero todo el material que se tenía grabado del vídeo de limpieza del vídeo de la limpieza del aviario se perdió si se perdió bueno les puedo hacer un resumen rápido de lo que de lo que hicimos el limpieza barrimos pasamos el trapo limpiamos la bandeja al frec comiendo cambiamos lugar en cambio es cosa de lugar esto lo va a limpiar fuera de cámaras pero la verdad chicos como en compensación en compensación a ustedes chicos voy a limpiarlo en cámaras porque la verdad no sé se perdieron ocho minutos de vídeo se perdieron o sea terminé la grabación que yo grabó cámara en la cámara del celular y se perdieron esos minutos de grabación no tengo ni idea que pasó pero no encuentro el archivo así que tendrán esto ya expliqué en el resumen y miren eso se fue bueno ese ya no los voy a mostrar como limpio está más son dobles atrás fuera uno dejo la cámara acá y les explico primero voy a sacar todo lo que es sucio por ejemplo esta agua está sucia y obviamente los diarios qué procede después saca los diarios bueno qué procede bueno ahora obviamente tirar la basura tirar la basura y ahora obviamente para ahorrarme todo el trabajo qué voy a hacer esperen estoy limpiando acá el bebedero qué vamos a hacer ahora bien lo que vamos a hacer ahora chicos bueno lo que voy a hacer yo le estoy llenando el bebedero de agua a estos a los mandarines le pongo el agua bueno le pongo el agua después le pondré el agua y ahora les voy a poner diario diario cuándo diario le voy a poner dos de diario chicos o sea ahí verán la sombra del diario pero bueno esto chicos si fuera por mí yo no lo estaría grabando pero la verdad me dio pena porque se perdieron valiosos minutos de grabación bastante valiosos minutos de grabación la verdad chicos se perdieron valiosos minutos de grabación ocho minutos en total se perdieron o sea eran ocho minutos igual les digo chicos que no se perdieron de nada era medio difícil el video tenía algunos problemas por ejemplo no llega a enfocar bien en algunos momentos pero la verdad me da pena de que no lo puedan ver como pura limpieza como fue que fuimos armando todo para que quede lindo y bueno este va a ser un video cortito no también lo alargo más y bueno no se lo va a hacer el plato ya he terminado de limpiar agarramos la cámara se habrá visto todo el proceso bueno y así es como limpio esta jaula cambio los diarios agua comida y ahí está no hay nada en el nido chicos bueno voy a repasar lo que hicimos acá bueno acá cambié como voy a ir al lugar limpié las rejas de la jaula ahí ya ven que vinieron a comer antes limpié la bandeja limpié los diarios cambié un poco por ejemplo este palo ahora está mirando hacia arriba y después chicos les digo esperen quiero remodelar la voladera mi estilo no se quiero poner una especie de juguete o palito ahí arriba colgado y bueno ya lo verán chicos ya lo verán creo que lo voy a hacer ahora así que bueno chicos nos vemos es un video cortito 4 minutos pero la verdad chicos lo siento demasiado que se hayan perdido igual ese video no iba a estar tan bien hitado pero bueno por lo menos tiene un video el próximo video cuando va a ser me van a preguntar el próximo video chicos va a ser el viernes y va a ser repasando esta pareja de nuevo que ya no tienen material de nido esto es plástico porque están tirando sus desechos acá y se están cayendo pero bueno chicos con esta toma con esta toma de acá del machito píos y nos despedimos nos vemos chicos adiós con esta toma de acá con esta toma de acá